Voy a formar una orquesta con todos mis amiguitos ¡Ay, chévere, chévere, chévere! ¡Ay, chévere, chévere, chón! Con trombones y trompetas y toda clase de pitos ¡Ay, chévere, 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 chévere! Como tú te llamas Lola, tocarás la pianola ¡Ay, chévere, chévere, chévere! ¡Ay, chévere, chévere, chón! Y el niñito serafín, ese que toque el violín ¡Ay, chévere, chévere, chévere! ¡Ay, chévere, chévere, chévere! La orquesta no está completa porque faltan elementos Vamos a buscar más nombres que rimen con instrumentos Las Simonas y Simones que toquen los saxofones Fernandito y Navarrete que toquen el clarinete Ay, chibri, 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 ay, chibri, chibri, chum La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...